¡Hey que tal! Vamos a continuar con Inside, habíamos pasado por zonas de agua, habíamos estado en la cápsula submarina, esa estuvo muy guay la última parte y bueno, he pensado que sobre el tema Orbes, ¿puedo bajar? Oh, nice. Sobre el tema Orbes, yo iré desactivando todos los que me vayan encontrando por el camino, pero a los que no, los dejaré para el final, una vez ya nos hayamos pasado el juego. Entonces haré un vídeo única y exclusivamente, o sea, tengo pensado, ¿eh? Ah, aquí fue donde aparecí, fuck, estoy volviendo hacia atrás, claro. Hacer un vídeo solamente para desactivar todos los Orbes y así también lo podéis ver a modo de guía por si alguien lo necesita y he hecho ese vídeo, hacer otro vídeo para ver el final, ¿vale? De momento eso es lo que tengo pensado, no me digas que tengo que volver a subir otra vez por la cuerda. Joder, bueno, esto es un momento, o sea, que ya estamos arriba, pero es que, o sea, hacia la izquierda solamente está esa caída al agua, no hay nada más. Y a la derecha a ver qué hay. Vale, un botón y aquí una puerta, ¿vale? Oh, oh, what, what? O sea, a ver, que no me ha dado tiempo ni a reaccionar, por favor. Esto no. O sea, a ver, voy a... Corre, 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 corre. Fuck, me pilla. Y ahí detrás hay algo con un botoncito. Ah, no, hay varios botoncitos rojos. Fuck. Oh, Dios, chaval. Madre mía. Pero esto, ¿con qué fin? O sea, no entiendo. Vamos a intentar otra vez. Voy a correr todo lo que pueda y me voy a tirar al agua. ¡Corre! Vale, vale, que ahora he hecho un pedazo de sprint, novita. Ahí venga, novita el atleta. Cuidado que nos revientan ahora. Uf, 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 uf. Vale, vale, vale. Eh, ha quedado uno arriba. Ah, pero no lo puedo usar para nada. A ver, voy a sumergirme, a ver si se puede hacer algo con los de esto. Vale, ahí hay un tablón de madera. Buah, pero ¿qué puedo hacer aquí? Vamos a intentar, novita, rápido, rápido. Uf, se ahogó. Novita está ahogado. No sé para qué servirá, o sea, la puerta de abajo. No sé a dónde llevará. Pero lo que voy a intentar es que caigan los tres barriles. Yo al menos, o sea, me salvo y vuelvo a subir. Y vamos a pasar por la puerta que hemos abierto y de dónde han salido los barrios. Los, bueno, los recipientes cilíndricos enormes estos. A ver, sube otra vez por la puerta, novita. Y ahora vamos a la puerta de la derecha. Que no sé que habrá allí, pero algo tiene que ver. Quizás desde allí podamos, yo qué sé, conseguir algo para abrir la puerta de abajo que tiene el tablón. O igual esto ya sigue y abajo hay un orde. Es que, a ver. Wow, qué chulo esto. Qué chulo. Hay plantas. ¿Cuántas plantas? Vale, vale. ¿Esto qué es? Esto es para hacer algo. Bueno, ya me veo muerto. ¿Qué he hecho? Novita. ¿Para qué tocas el botón? O sea, solamente hace eso. A ver, vamos a avanzar un poco más. A ver si avanzando nos iluminamos un poco y sabemos qué hacer. Porque aquí yo supongo que me puedo subir encima. Y aquí no tiene pinta ver nada. Vale, pues mucho me temo que vamos a tener que usar la caja con la palanquita esa. Pero la verdad es que no sé para qué. A ver. Vale, sube y vamos a intentar subir el tablón de la izquierda. Es para mí la noita. Vale, bien. Y ahora a ver por aquí qué hay. Vamos a ver. ¿A dónde lleva esto? Y sigue habiendo plantitas. O son setas esto. Son hojas enormes, ¿no? Por lo que veo. Vale, aquí hay una cuerda. A ver, sube. Digo yo que nos tenemos que impulsar. Salta Novita. Muy bien. Y tírate. No sé qué hay, pero... Vale, un botón rojo. Pulsa todo lo que veas, Novita. Vale. Me tiro. ¡Uy! Una cápsula. Me mola, me mola. Puede que con... Ah, sí, 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 sí. Es mi cápsula. Bueno, la que robé. Robamos. Robamos la cápsula. ¿Os acordáis? Pero no puedo saltar. Bueno, pues paso por debajo. ¡Oh! ¿Habéis visto eso? What the fuck? Wow, wow. Interesante. ¿Qué suena aquí abajo? Ah, no. Es el propio submarino este. Es que sonaba... Yo que sé, gruñidos de algo. ¡Oh, yeah! Vale, 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 vale. Ahora que estamos aquí abajo, pues ya somos libres de nuevo y podemos intentar cosas. Aquí supongo que no hay nada, en efecto. Coge carrerilla. Aquí están los barriles. Los llamo barriles por llamarlos de alguna manera. Bien. Se abrió esto. ¿Y ahora qué? Aquí hay otra puerta. Es una ilusión óptica. Sí. Es que parece que... Ah, no. Que las abro yo mismo al empujar. Lola. 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 Voy a bajar por si... Por si por si hay algo. Ya me conocéis. ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no puedo agarrarlo de alguna manera. Es que abajo hay un orbe. ¿Veis el cable de amarillo? A ver si te aparto. Voy a pegar un empujón fuertote. Por el otro lado, maybe. La cosa es que quepamos. Si no... Sigue, 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 sigue. Oh, yeah. Vale, perfecto. That's right, bitches. My bitches. Vale. ¿Dónde está el orbe? Orbe, te encontraré. Te encontraré. Joder, está a tomar viento. A ver, supongo que me tendré que salir de la cápsula. Efectivamente, aquí... Ya salimos a la superficie. ¿Y dónde está el orbe? Ahí arriba. Dios mío. ¿Tengo que hacer un puzzle? ¿Resolverlo para poder llegar al orbe? ¿Esto es nuevo? Los otros eran más accesibles. Vale, aquí ya hay uno para manejar. A ver, primero... Hostia, vale. Por si acaso me pongo ya aquí. Vaya a ser que me cargue al tío. Vale, ¿y cómo llegamos? Vamos con este tipo al otro allí. O sea, es que está muy lejos. A ver, ¿me puedo tirar al agua? ¡Uuuh! Vale, ¿y cómo llegamos ahí? ¡Guau! ¡Qué estilazo tienes nadando, tío! Vale, venga, vamos. Me pregunto si te puedes subir en la cápsula. ¡Uh! Se sube, se sube. Bien, bien. Vale, voy a intentar... Yo qué sé, pegar un bote hacia arriba. Sube. A ver, voy a probar a dejar al tío este aquí encima subido. Y ahora Novita... ¡No, no, 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 no! Vale, no sé si va a servir. Vamos a probarlo. Espero que sí. Pero es que es probable que en cuanto Novita se suba lo tire al agua. Vamos a probar, ¿eh? Con cuidado, Novita, por favor. Novita, ten cuidado. Se cuidadoso, mi niño. Vale. Vale. Uy, uy, uy. ¡Para arriba! ¡Oh, sí, bien! ¡Ah! Menos mal. Vale, vale, vale. Entonces... Sigue. Vamos a subir. Y en teoría ya podremos manejar al tío de allí. Y él mismo lo desactivará. Digo yo. No tendrá que ir Novita. A ver. Vamos. Bien. Ahí estamos. Vale, perfecto. Pues cogemos otra vez la cápsula. Al tío lo dejamos ahí colgado. No creo que le moleste. Vámonos. Perfecto. Ya hemos desactivado otro B. Vale. Y ahora aquí arriba era donde estaba la puerta roja. Quiero subir un poco más por si hubiera también algo. Bueno, aquí sí que ya no tiene pinta. Pues venga, derecha, derecha. Sin más. Abre la puerta. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Hay un botón rojo. Puede ser que esto drene el agua. O... No sé. Vamos a investigar un poco más. En el suelo no hay nada. Hacia la derecha. Aquí supongo que ya no puedo pasar. En efecto. Bueno, por aquí arriba sí. Pero es que, bueno, hay superficie. O sea, arriba no hay agua. Y aquí se supone que hay una puerta. Bueno, puede ser que se abra con el botón. Vale. O sea, simplemente lo que voy a hacer es salirme de la cápsula, activar el botón. Y puede ser que con eso ya esté. Pero bueno, hay que intentarlo. El botón, o sea, está bastante al alcance. A ver, sal, novita. Y vamos a ir rápido. Venga. Tal cual. Vamos, 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 vamos. Botón y para arriba. Sal, 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 sal. Ay, que no me da tiempo. Bien, novita. Vale, y creo que tengo que ir rápido. Puede ser que tenga que ir muy rápido. Impúlsate. Ah, pues. Aquí hay para de drenar. Guau, pero ¿cómo pasa ahora? No sé si de un salto o... Oh, novita va a tener que ir nadando. Novita, vamos a nadar, ¿vale? Venga, ahí estamos. Sí, en efecto, porque es que no hay agua. Ahora aquí a la derecha. O al menos eso parece. Sube. Vale, bueno, sí que hay agua, pero... Es probable que no pudiera pasar con el submarino este. A ver, vamos a pasar rápido. Porque este tío ahora se queda en... No, no me jodas. No me digas que tengo que pasar con la cápsula. O sea, no... Hostia, tío. ¡Fuck! Novita. Pues lo que voy a hacer es dejar la cápsula en este lado de aquí. Y ya está. Yo simplemente me voy ahora hacia la izquierda que diga. Le doy al botón, se drena el agua. Y entonces me voy con la cápsula para la derecha. La mar de feliz. Vale, pero no. Ay, que se me ahoga. Ay, qué justo. Es que me olvido de que respira. Parece una tontería, pero se me olvida. O sea, imaginaos. Vale, venga, otra vez el botón. Vale, bien. Vale, perfecto. Tengo una duda. O sea, vosotros cuando veis el juego, sin haberlo jugado, ¿se os ocurren las cosas directamente como son? ¿Bien? ¿O os pasa como a mí que no pensáis en lo fácil, en lo que es la salida, lo que lo resuelve? No, yo no sé por qué me pongo a intentar chorradas y la lío. O sea, no sé si... Bueno, creo que sí. O sea, es por estar grabando que uno se pone... Bueno, no está tan... Las neuronas, digamos, que dejan de funcionar. ¿Vale? Para que me entendáis. O sea, eso me pasa siempre que grabo. Entonces puedo parecer un poco retrasado. Vale. Uy, uy. ¿Qué tengo que hacer contigo? Si te chafo... ¡Uh! Voy a por ti. No sé qué eres, pero voy a por ti. O sea, no me gustas... Pero me puedes traer respuestas, eso sí. Y tienes una cabellera preciosa. ¡Uh! Bueno, yo voy a seguir. ¿Cómo que me persigues? ¡Eh! ¡No! ¡Huye! ¡Hostia! Novita. O sea, que ha llegado un punto en el que ha empezado a ir a por Novita. Aquí no hace nada. A ver, voy a salir. Es que arriba ahí... Tocamos. Venga, venga, espabila. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ah! ¿Qué viene? ¡No! ¡Ay! ¡Fuck! Eso ha salido fatal. ¡Ay! Madre mía, Novita está pillando. Si le molestara la luz, por ejemplo, ¿no? Puede ser que le moleste la luz. A ver. Empuja para allí. Luz. No puede ser. ¿Cómo he podido pensar tan tarde? Es lo que os digo. Me doy cuenta de todo muy tarde. Ahí viene, pero... ¡Luz! Y ahí se queda. Es que, ¿por qué me cuesta tanto? ¡Ah! De verdad que es una lástima que... 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 ¡No! Me cago en ti, Novita. Claro, me da el golpe y la luz se estropea. Podría ser que pueda... Vale. Quieto. Que no venga. Que no venga. Y vamos a intentar romper este tablón de aquí. ¡Sí! ¡Vale! ¡Ah! Nos hemos deshecho de la pesada esa. Ahora sí. Ya puedo darle a eso tranquilamente. Que no me va a pasar nada. ¡Bien! ¡Ah! Vale. Seguro que volvemos a verla. No sé si solo es de agua. O sea, o nos la encontraremos por ahí también. A pie. O sea, no tengo ni idea. Como siempre ya me conocéis. Voy hacia la izquierda. Bueno, parece que no hay nada. Entonces, vamos a ir para la derecha sin más. Por aquí es por donde hemos salido. Y puede ser. ¡Sí! Vamos a salir por fin a tierra firme. Porque estoy harto de agua. Estoy cansado de tanta agua. ¡Sal, Novita! Vale. ¡Uf! Ha estado chula esta parte. Pero ya os digo que me he entretenido un montón. A ver esta puerta. Si se puede abrir directamente. Sí. Venga ahí a lo Aragorn. Puto amo. ¡Ay! 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 La puerta. ¿No me he muerto? ¡Milagro! Y aquí hay gente, ¿eh? No me digas que puedo abrir a los señores. No, no puedo. Pero hay una polea. Creo. Hay una cuerda allí. Que puede ser que ayude a abrirla. Va a haber algún botón. O solamente tengo que avanzar. Es que a la izquierda había un señor detrás de una reja. Y no me gusta dejar a las personas ahí atrapadas. Atrapadas. ¿Esto qué es? A ver. O sea, no puedo hacer nada. ¿Vale? O sea, es como si no tuviera energía. Vale. Eh... ¡Web! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! A ver. Vamos a bajar esto. 19. No... No será una cuenta atrás, ¿no? Ah, es una cuenta atrás. No. ¿Sí o no? ¿Ha sido cuando le han dado el golpe? No. Pues la verdad es que no lo sé. Pero esto de aquí ya lo puedo utilizar. La cosa ahora es entender cómo funciona. Si lo subo... ¡Wow! Ah, sube. Ah, no me digas que voy a tener que hacer cosas arriba, abajo, bla, bla, bla. O sea, bueno, por el momento esto es un ascensor. Sin más. Para bajar, subir y ya. A ver... Aquí si hay algo. ¡Hostia! Y esto lo tengo que... Lo tengo que empujar o... Pero es que no, Vida no puede con esto. Entonces, aquí nada. A ver si hacia el otro lado... Pero tiene que haber algo que lo empuje. No lo empujará lo que hay detrás de la puerta. Porque entonces... Vamos a flipar. Ojalá se viera desde aquí. Sería tan épica. ¿Épica? Buah, pero cómo... Se ve polvo ahí y todo. Pero no, no puedo saltar ahí. O sea, como salte es que me mato. Sí o sí, vamos. No sé si hay un piso por debajo, desde donde hemos venido. Vamos a probar. O sea, por lo que parece, sí. O sea, este se planta abajo, digamos, y ahora vendrá un sótano. Dale, dale. Ahí estamos. Vale, a ver qué hay aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado. Una gruta... Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué está todo tan enorme? A ver, izquierda, como siempre hago. Ojo, que limpio todo. Vale, una cuerda. Y aquí hay unos raíles. O sea, esto es una mina. Y el número dos. ¿Y por qué está esto que ahora...? Es que... Es que... Me estoy imaginando ya que, no sé, va a pasar algo que va a hacer que Nobita se haga enorme y sea capaz de mover todas estas cosas que no es capaz de mover. O sea, hay una jaula arriba que no puede mover. Había una reja para levantar que tampoco podía. Está el camión este que tampoco puede. Os lo juro, solo se me ocurre eso. O lo que sea que haya detrás de la puerta que nos ayude de alguna manera. Vale, algo que sí podemos activar a que esto nos baja. Pues primero espérate que voy a mirar aquí a la derecha. Porque es que... Yo soy de que... Bueno, llego abajo y ya lo he liado. Vale, abajo hay gente. Y aquí hay una escalera. Pero... Pero no, o sea, es que si bajo... Lo mismo, luego ya no puedo subir. Vamos a bajar con la manivela. Mejor el elevador este. Y dale. Pa' abajo. Dale a la manivela. Nobita, dale a la manivela. Venga, dale a la manivela. Dale. Venga, papi. Vamos, papi. All right. Uh, que se va pa' arriba. Entonces, ¿para qué quiero la manivela si igualmente sea para arriba? Porque por la escalera ya no puedo volver. O sea, tengo que hacer algo. Hola, amigos. Wow. Sois cinco tíos aquí. Os voy a controlar a todos a la vez. Ah, que voy a usar a estos cinco tíos para levantar y abrir todo. Con la fuerza de todos ellos. Oh, oh. Es increíble. Madre mía. Vale, Nobita se me va a ahogar. Os lo adelanto. Spoiler, se me ahoga. ¡Uf! Por los pelos. Vale, otra vez. Es que, os lo juro, que me meto en el agua tan tranquilo y cuando veo que es súper profundo, pues ya es... Oh, la he liado. Vale, sal para arriba. Vale, perfecto. Y ahora otra vez nos sumergimos y hacia la derecha. Vale, 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 vale. Venga, rápido, 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 rápido. Es en mi niño, vale. ¿Qué hay por aquí? ¿Puedo escalar esto, no? Es, es, es... Sí. Vale, ya pensaba que no. Muy bien, Nobita, muy bien. ¡Ole, Nobita! ¿Esto es algo? No. Pues... A columpiarnos, va. ¡Uf! Ah, fuck. Vale, parece ser que me tengo que impulsar más. Es que no sabía que la cuerda esa a la izquierda estaba tan alta. Fallo de cálculo, perdón. Vale, salta. Vale, y ahora voy a apurar abajo. Impúlsate ahí, ahí. ¡No! Cosas que le pasan al ganar. Vale, a ver si aquí toco. Voy a subir un poco más. Vale, aquí ya no. Vale, creo que ya llegamos. Venga. Ahora, ¿eh? Una, dos y... ¡Hup! Vale. Aquí sí, vamos a apurar, baja. Y ahora venga, impulso. Más impulso, que esto no da. Ahora puede que sí, ¿eh? Vamos a ver. Ahí va. ¡Uf! ¡Oh, perfecto! Hay unos focos aquí. Bueno, un puente. Y tenemos que saltar ahí. Deduzco. Vale, y ahora sí que estamos arriba y podemos activar el aparato. Espero no caerme. Hay que llegar. ¡Bien! ¿Qué? ¡Guau, guau, guau! ¡Es portátil! ¡Faro, me peches! Come with me, my niggas. Vamos a liarla. A ver. ¡Alzadme! Buah, esto es genial. Esto es genial. ¡Ah, qué guapada de juego! Me encanta esto. ¡Qué guay! Vale, pues ahora con la manivela, novita, vas a ayudar a que tu banda de niggas suban contigo. Para que te ayuden a hacer todo. Ahora sí que vamos a poder activar todo lo que queramos y más. ¡Madre mía, novita! ¡Madre mía! Vale. Vale. Venga, arriba, 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 arriba. Aquí estamos. Venga, ya está. Todos arriba. Os voy a enseñar un mundo tan bonito. Vais a ver, vais a ver. ¡Vamos! ¡Follow me! Vale, ahora el ascensor. ¿Recordáis? Hay que subir. Vénganse. Espera, a la izquierda había algo. Vamos a moverlo. Que estaba el camión aquí, creo, ¿no? Ahora venían los raíles. ¡Ay, la cuerda de arriba! ¿Me puedo subir a la cuerda? ¿Qué hago primero? ¿La cuerda o el camión? Y ahí hay otra cuerda. Vale, pero quizás haga falta tener el camión colocado aquí. Venga, todos aquí. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí estamos. ¡Joder, cómo se nota! Novita solo no podía, pero con todos estos... Vale, lo dejamos aquí y supongo que en algún momento habrá que caer o tirar cosas o algo por el estilo. Y ahora subidme a la cuerda, please, amigos. Un día os invito a unas cervezas porque os lo merecéis. Vale, arriba. Vale, a la derecha habrá algo. No hay nada. Puedes hacer a la izquierda. Ahí con cuidado, ¿no? Vida, eso. Que no te caigas. Nadie te quiere muerto. A ver, pasemos esto de largo porque... Vale, caigo en el camión. ¿What? Ah, que me están empujando el camión ellos. ¡Ah, ahora entiendo! Sí, pero ahora tráemelo de vuelta, majos. A ver, me tiro. Espero no morir. Vale. A ver, amigos. Si lo he dejado ahí era para algo. Claro, o sea, ya con esto entiendo que tengo que tirarme y entonces ellos mismos lo empujarán hacia la izquierda. Vale. Y ahora subidme otra vez, please. Vale. Arriba. Subanme, please. Subanme. Ay, aquí. Ahora. ¡Epa! Vale. Ahora sí me dejo caer. Vale. Y llevarme a la salida. Voy aquí, ¿qué hay? Este puzzle es enorme. Está siendo un tochaco de vídeo, ¿eh? Pero no quiero cortar. Puede ser que haya orbe, entonces, por aquí. A ver, estira. Ah, que tengo que subir. Joder. Pero me dejaba cogerme con el cuadrado para estirar, ¿eh? O sea que... Hmm, sospechoso. Madre mía, pero ¿a dónde nos vamos, novita? ¿A dónde me llevas? Y todavía sigue con el casco. Los tíos tienen que estar preocupados por ti. Va a ver que sea leve esto y podamos volver rápido. Hay más gente arriba. Madre mía, esto es interminable. A ver. Vamos a activar esto. Me voy a salir por si acaso. Vale. Vamos a activarlo otra vez. Eh... Debería intentar saltar hacia... Hacia la derecha, yo con ellos, o... Eh... Que si estoy arriba, ni salta esto. Vale, y si llevo esto... Opa. Llévalo, llévalo, llévalo. Vale. Buah, pero no tira con eso encima. A ver, mi no encender. Vale, vale, vale. Voy a intentar colocar... El cajón... La caja esta de madera debajo. Vale. Y ahora puede ser que llegue más alto. No sé si yo, estando encima, podré llegar. Ah, sí. Oh, perfecto. Wow, ahora tengo aquí también más niggas. A ver, amigos. Vamos, colegas. Eh... Ahora hacia la derecha... Hacia la derecha cabía. Ah, bueno. Igual entre todos podemos derribar la escalera por la que he subido. Cabía como piedras detrás y tal. Y es que podía estirar, como ya os he dicho antes. O sea que... Vamos a ver. Bajen. Please. Wow, wow. Cuidado. No os matéis. Vale. A estirar todos. Uh. Un poco más. No. Ah, que me puedo meter ya. Vale, vale. Gracias, amigos. Joder, esto es enorme. Aquí habrá orbe. Puede ser... Porque mirad pedazo de cable que hay. A ver. Más agua. ¿Y dónde está? Joder, ¿pero esto qué es? No, perros. He escuchado perros. No. ¡Ah, no! No, tío. ¡Ah! Me cago en todo. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo aquí. Porque es que esto es enorme. Por favor. Madre mía. O sea, esto es súper bestia. Y no quiero que me quede aquí un vídeo de 20 horas. Así que lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo seguimos con esto, ¿vale? Lo que hemos visto hoy ha estado muy chulo, ¿eh? Y la tierra del mar. Y eso que hay detrás de la puerta enorme. ¿Qué será? O sea, está muy guay. Pues nada. Hasta aquí el vídeo, amigos. Gracias, como siempre, por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!